Y ya viene toda la información deportiva con Héctor El Papi Ángel. El grupo asesor del comandante y la fuerza de tarea conjunta Titán realizaron en Quibdó la segunda jornada del programa Juega por la Vida, Basta Ya, evento que coordina el Ejército Nacional en busca de proteger a la juventud de los posibles reclutamientos ilícitos, trabajos a menores, en fin, que se dediquen a la actividad deportiva o algo más productivo para la vida. Es una jornada que se viene efectuando en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional con los grupos asesores del comandante en coordinación con la fuerza de tarea conjunta Titán que está dirigida a toda la gente, especialmente a la juventud, aquí en el departamento del Chocó y que hoy estamos realizando aquí en el municipio de Quibdó. La primera jornada se hizo en el mes de julio. Para esta vez convocamos a cinco instituciones educativas y lo principal es invitar, reunir, que participen la mayoría de jóvenes, de estudiantes. Y lógicamente lo hemos hecho integrándolos a ellos y con equipos que tienen los principales valores que debe tener la juventud, como son transparencia, responsabilidad, que otros que tenemos nosotros hay otros nombres, para inculcarles a ellos esos valores para que desde jóvenes vayan trabajando en beneficio aquí del departamento. La intención de la fuerza de tarea conjunta Titán en cabeza de Miguel Rubén Darío Alzate es la que continuar trabajando con estas clases de jornadas en pro de la juventud y el departamento del Chocó. En esta oportunidad invitaron a cinco instituciones educativas para participar en el torneo de FUCSAL, con dos equipos cada una representando las instituciones y un saber. Responsabilidad, disciplina, transparencia, amistad, lealtad, solidaridad, respeto, liderazgo, compromiso y tolerancia fueron los equipos que tomaron parte en el torneo, representando a las instituciones Armando Luna Roa, Santa Coloma, Domingo Sabio, Carrasquilla y José del Carmen Cuesta. El equipo campeón fue responsabilidad. Desde el Ministerio de Defensa, en coordinación con las diferentes unidades, especialmente aquí con la fuerza de tarea Titán, la brigada de selva número 15, sus batallones, hemos hecho una labor de cerca con los niños, niñas y adolescentes con el objetivo de fomentar el deporte, la cultura, incentivar la utilización del tiempo libre y qué más manera de hacerlo que a través del deporte y de las actividades lúdicas. Entonces, esta es nuestra segunda jornada de Juega por la Vida acá en el departamento. Quisimos volverlo a hacerlo en Quibdó y lo hicimos con cinco colegios diferentes a lo que lo hicimos en el mes de julio. Veo que la gente está muy contenta, le ha gustado mucho la jornada y esperamos realizarlo en el año 2015 para poder seguir trayendo deporte y más cultura acá al departamento del Chocón. Háblenos un poco sobre los valores, precisamente, que están inculcándole a la juventud. Como lo vemos en las camisetas de nuestros deportistas, estamos, antes que nada, fomentando el compañerismo, el trabajo en equipo y por eso vemos que todos nuestros equipos están con niños y niñas para ver la equidad de género. Les decimos y les incentivamos la transparencia, la tolerancia, la responsabilidad en los diferentes ámbitos donde nos estamos desenvolviendo con nuestros niños y niñas adolescentes. Y como le digo, ante todo el compañerismo y la cooperación, que es lo que tenemos que tener nosotros trabajando en equipo, como lo estamos haciendo en las diferentes actividades deportivas. Los participantes recibieron muchos premios, como bicicletas, grabadoras, balones de fútbol, voleibol, microfútbol, baloncesto y una dotación completa de uniformes. Esta segunda jornada la hicimos con cinco colegios, donde tuvimos una gran convocatoria, tuvimos un impacto directo diario de 100 niños en juego y en las tribunas más de 300 niños. Hicimos una jornada lúdico-deportiva, el día de ayer hicimos una jornada cultural, donde los niños expresaron sus sentimientos de manera de arte, con dibujos, para decirle no al reclutamiento ilícito de niños y niñas y adolescentes del departamento del Chocó. Bueno, usted como abogada y conocedora de la problemática que existe en Colombia con el reclutamiento de niños, ¿cree que este es un buen camino para evitar esto? Claro que sí, este es un muy buen camino, donde los niños aprenden que el deporte es una forma donde ellos pueden expresarse, donde pueden tener competencia y es una profesión. Los chocuanos se distinguen por el buen deporte, tienen muy buena competición y un muy buen nivel los muchachos. ¿Por qué el Chocó y sus personajes están? Presentes en la web, veremos toda la información interactiva. Semana.com Chocó, entre riqueza, corrupción y olvido, por Uriel Ortiz Soto, produce desconcierto que una región tan excesivamente rica en recursos naturales, con un paisaje exuberante, se encuentre sumido en la corrupción, el abandono, la miseria y el olvido. Entre tanta corrupción y afrenta contra la administración del Chocó, estoy absolutamente seguro que en sus habitantes existen mentes claras y diáfanas que les duele todo lo que está pasando, pero lamentablemente se necesita de una política gubernamental lo suficientemente clara y drástica para que haga una intervención de mano dura con el fin de tomar decisiones administrativas que le pongan fin a semejante vergüenza nacional. Martín Noticias.com publica, detienen guardacostas de Colombia a 23 cubanos indocumentados. Se dirigía a la localidad turística de Capurganá, adyacente a la frontera con Panamá. El sitio web de la Armada Nacional de Colombia reportó que unidades de ese cuerpo armado, que se encontraban realizando operaciones de control marítimo en el Golfo de Urabá, al este de la frontera entre Panamá y Colombia, hallaron a 23 migrantes ilegales de nacionalidad cubana que pretendían llegar a Centroamérica haciendo tránsito por Colombia. Dos coyotes o traficantes de personas fueron capturados. En la operación desarrollada la noche del miércoles por la estación de Guardacosta de Urabá, fue detectada una embarcación. Se le realizó una verificación durante la cual fueron hallados los 18 hombres y 5 mujeres, todos mayores de edad y sin permiso de la autoridad competente para ingresar al territorio colombiano. Emisora virtual Radio Quibdó publica, evento sísmico se registró hace pocos días. Servicio Geológico Colombiano informa que el día 14 de noviembre de 2014, a las 8 y 46 de la noche, se presentó un sismo de magnitud de 3.8 con epicentro, a 19.51 kilómetros al noroeste de la cabecera municipal de Juradó. La capital más cercana al sitio del epicentro es Quibdó, a 218.42 kilómetros. No se reportan daños ni víctimas hasta el momento. El Espectador.com Ancol pone en duda que el general Alzate haya sido secuestrado. El editorial habla así de un supuesto boicot al proceso de paz y acusan de estar detrás del mismo al expresidente Álvaro Uribe, quien le dio la primera versión de los hechos el domingo e incluso antes que el propio gobierno. Las FARC hacen hincapié en esa sospechosa primera versión de Uribe y en el hecho de que el general se subiese prácticamente solo a una pequeña lancha y llegase a un perdido caserío ribereño del río Atrato, donde lo están esperando escondidos en unos ranchos de paja unos cuantos guerrilleros de las FARC para retenerlos y precipitar la ruptura de los diálogos en La Habana. El texto remarca que eso es una, entre comillas, estupidez y no es concebible de un mambrú condecorado como Alzate. Minuto 30.com Pública La excandidata a la presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada por las FARC durante seis años, cree que la orden de hacer cautivo al general Rubén Darío Alzate no fue dada por la cúpula de esa guerrilla, sino por integrantes del grupo armado que actúan en solitario. Desde Londres, donde vive Tancourt, auguró que el secuestro de Alzate no fue premeditado y que ha tomado por sorpresa la cúpula de las FARC, que en su mayoría está en La Habana, donde se celebra el proceso de paz con el gobierno. Además apuntó, abro comillas, es muy probable que el secuestro de Alzate haya sido decisión de un responsable guerrillero sin tener en cuenta a los altos mandos de las FARC, cierro comillas. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de CNS Noticias. Recuerden que las normas hay que cumplirlas. Vivamos en paz, somos líderes en información regional y local. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!